Hola a todos y bienvenidos a CompuFede El día de hoy me voy a dedicar Voy a dedicar este programa A resolver Unas dudas que han estado muy recurrentes Que me están preguntando y preguntando En varios de los videos Específicamente en el dominado de Shiba Y también Unas precisiones que me han hecho Que de hecho yo no les comenté Pero sería bueno que supieran Ya que en el video de Analizando la pool de un mineable No lo comenté Debido a que Como yo les he mencionado aquí en CompuFede Yo lo que intento es explicarles De manera fácil y rápido Y no meterme mucho en el tema Pero como básicamente He sentido yo que me están exigiendo Que me meta un poquito más adentro en el tema Les voy a explicar algunas Terminologías Y que es lo que realmente hace La pool de un mineable Antes de comenzar a explicar todo esto Estoy muy feliz No esperaba llegar a 200 suscriptores Como en este momento Desde que estoy grabando el video Pensé que este proyecto No iba a llegar a tanto Y todavía no tengo Lo suficiente como para hacer Un regalo grande A los suscriptores Entonces voy a Voy a rifarles 600 hashes por 14 días De minado Solamente tienen que Comentar Invitar a algún amigo a suscribirse O simplemente dejarme un like Y dentro de una Una semanita más Para el siguiente Lunes Voy a hacer el sorteo Y la persona que gane Le voy a mandar un mensaje Para que me de Su cartera Y poner a minar Una de las máquinas Que tengo Que está ofreciendo 600 hashes por día Este Para tenerla Las 24 horas Por 14 días Eso les voy a regalar De momento Espero que el canal Crezca más Y que sigan Viendome Y me sigan preguntando Me encanta Que me pregunten cosas Al respecto Bueno Vamos comenzando Un miniable Aquí voy a abrir La página Ya la tengo preparada Mucha gente Me ha mencionado Que Shiba Inu No se puede minar Efectivamente No se puede minar Shiba Inu Ni ninguna Muchas de estas monedas Que están aquí Como Pancake Chills Hollow Polygon Solana Cardano Y varias Varias monedas Que tiene Un miniable Inclusive viene Bitcoin Y viene también Ethereum Bueno Que está pasando aquí Un miniable Es una plataforma Que me está dando La oportunidad De que si yo Tengo una máquina Me mencionaba En un comentario Una persona Este Si tengo que tener Mi máquina prendida Todo el tiempo Si si la tienes que tener Prendida todo el tiempo Que vayas a minar Este Me está Dando la oportunidad De que si yo tengo Una computadora Como mencionan aquí Una i5 De primera Segunda generación Tengo Una computadora Una laptop Que no estoy Utilizando Y posiblemente Me pueda servir Para minar Estoy utilizando El término Minar Aunque no estamos Minando exactamente Esta moneda Pero si estamos Haciendo minería Ahorita les voy a explicar Por qué Este Las puedo poner Además Una laptop Prendida Este Las 24 horas No me genera Un gasto De electricidad Muy grande Sinceramente Les voy a dar La comparativa Tengo una máquina Que está minando En estos momentos Shiba Inu Que me está dando 55 megahashes Este Durante Tu 24 horas Que la tengo Sin apagarla Y esta computadora Tiene una tarjeta De video Pues Grande Es un rig de minería Un rig no Porque no tiene Muchas tarjetas De video Solamente tiene uno Todavía no he juntado Lo suficiente Para comprar otro Este Pero esta tarjeta En dos meses Me ha Este Generado Un gasto De electricidad Aproximado De 300 pesos Mexicanos Como lo sé Porque la tengo Conectada En una oficina Donde solamente Está la Máquina Funcionando Más el Módem Del internet Y este Y de vez en cuando Pues la luz Que se utiliza Cuando Hay alguna Asesoría En esa oficina No es mucho No este No me está generando Un gasto Horrible Como los miedos Que le tienen A la minería Que no Esto te va a generar Muchísimo gasto De luz Este Si te puede generar Un gasto De luz Considerable Si yo tuviera Ese rig de minería Con cuatro Tarjetas mineras Ahora Con cuatro Tarjetas mineras Me estaría generando Un aproximado Según mis cálculos Cerca de unos Mil pesos Mil doscientos Pesos De electricidad Pero Esa sola máquina Me está generando Al mes Cerca de unos Doscientos Dólares Entonces Creo que Que este Bueno Más bien Bimestralmente Unos doscientos Dólares Fácilmente Voy a pagar Lo que este Lo que me genera De luz Y tener este Un regreso De inversión Las otras máquinas Que he puesto a minar Con puro CPU No me generan Una carga Grande De De este De energía Y también Este Me están regresando No mucha inversión La verdad Es poca Pero tampoco Es algo que me duela Tenerlas prendidas Me están generando Todo suma Todo suma Siempre hay que recordar Que un punto Es un punto Otra Otra persona Me decía Decía que Que cuidado Porque van a dañar Sus GPUs Van a dañar Sus CPU Este Con la minería Y todo esto Claro Si Claro que si Tu estás poniendo A trabajar Tu Tu máquina Y tu máquina Se está dedicando Solamente A resolver problemas Todo el día Porque la minería Es eso Te están dando problemas Y los resuelve Tu máquina Que son los Hashes Que son resultados Que da por segundo Tu máquina Entonces por eso Se le llama Hashes por segundo ¿No? Este ¿Qué pasa aquí? Hay un sobrecalentamiento Puede que hay un sobrecalentamiento Este Hay una Hay un desgaste Siempre hay un desgaste Una persona Que juega Con una tarjeta De alta gama Algún juego Famoso No sé Voy a nombrar Alguno Como Fortnite O alguno De estos tipos De juegos Este ¿Qué pasa? Están jugando Todo el día 24 horas A veces Lo dejan prendido No están generando Un dinero Porque a menos Que seas profesional O seas un streamer Famoso Este No estás generando Dinero La tarjeta Está calentándose A más de 90 grados A veces Las llevan al extremo Y no les importa Llegan a quemarlos Y compran otra Y otra Y otra En una minera Bien configurada Si Como la que tengo De 55 Megahashes Este Me está dando Una temperatura De más o menos De 80 grados ¿Qué quiere decir esto? Se oye muchísimo Si muchísimo Pero no Porque una tarjeta Con 80 grados 24 horas al día Te puede durar Hasta 5 años Si Dándole un mantenimiento Cada 4 meses De cambiarle pasta Este Darle una ventilación Esta tarjeta No la tengo En aire acondicionado Simplemente Con aire natural Lo único que tengo Es que en la oficina Que está Hay una ventana abierta Es todo No le da el sol Y la tengo posicionada Para que no guarde calor Es todo lo que tienes que hacer Las otras computadoras Que tengo De igual manera Nada más las tengo Encendidas Este No guardan calor Y es todo Si Entonces Yo prefiero Tener prendida Mi computadora Y me esté generando Tokens Todo el día A estar Este Jugando Pero esa es mi forma De pensar Mi forma de ver las cosas Ahora Siguiente Siguiente mito Realidad De un mineable La pool de un mineable Les decía que Da todo este tipo De monedas Entonces me comentaban Pero no Amigo Disculpa Este No se puede minar Shiba No se puede minar Polygon Estoy de acuerdo Es verdad Ahora Si ustedes entran A cualquiera Vamos con Shiba Porque Shiba Ahorita está de moda Vamos a entrar a Shiba Me dice que tiene Estos tres tipos De Estos tres tipos De minado Con tarjeta gráfica Y con CPU Esto Pero que quiere decir Este tipo de minado Vamos viendo Estos tipos de minado Estos que son Algoritmos Si Si se fijan Cuando tu minas Ethereum Estás utilizando El algoritmo Et Hash Si nos regresamos Nosotros A un mineable El Et Hash Es el algoritmo Es el algoritmo Que se utiliza Para minar Eterum El Etc Hash Es para Minar Eterum Clásico El CowPow Es para minar Las monedas Raven Si Aquí este No viene listado En los algoritmos Que les estoy mostrando Y el Random X CPU Es para minar La moneda Monero Que pasa Un mineable Que hace Un mineable Te dice Mira Tu vas a minar Con el Algoritmo Etc Hash Realmente Lo que estoy minando Es Ethereum Si Estoy minando Ethereum Con mi tarjeta Gráfica Y Estoy descargando Yo les recomendé El NB Miner Que es el que más me gusta Y el segundo Sería el Fenix Miner Los otros dos minadores No les veo Mucho Mucho futuro Ya que he tenido Varios errores Con ellos Ok Con el NB Miner Empiezo a minar Con mi Etc Hash Y este Y estoy Minando Una cantidad Considerable Ahora Con el Random X El Random X Me dice Solamente puedes utilizar O El minero Oficial De un mineable O Utilizar El XMRig Pero el XMRig Adivinen que Mina Monero Si Este tipo de moneda Entonces Estos están minando Monero Están minando Etero Están minando Raven Si Pero Lo que hace un mineable Es de que ustedes Están minando eso Y un mineable Les dice Te voy a pagar Algo similar De lo que estás minando Pero en la moneda Shiba O en la moneda Cardano O en la moneda Solana Te da un estimado Si Cuando yo Hice el video De minando Shiba Yo minaba Cerca En Random X Tenía una minera De 3000 Hashes Por día Y 3000 Hashes Por día Si bien recuerdo Me daba como 22000 Shibas Al día Ahorita me está dando 1708 ¿Por qué me está dando Tan poquito? Me está dando Muy poquito ¿Por qué? Porque ya hay Más gente Que entró un mineable A minar Entonces Hay muchísima gente Queriendo comer Del mismo queso Pero ya no se puede Llevar una tajada Grande de queso Ya le dan una parte Más pequeña Entre más mineros Es menor la recompensa Entre menos mineros Mayor la recompensa Y también depende Tu poder de minado Si Si yo me voy A Et 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 Hash Con la máquina Que tengo Con 55 Megahashes Me está dando 78,356 Monedas Por día Ahora Esto es en este momento Ha existido Días Ha habido días Perdón Que me da 90,000 Hay otros que me da 50,000 Hay otros que ¿Por qué? Esto es la ¿Cómo incrementa El valor de la moneda? O ha incrementado El número de mineros Ahora vamos Con los hashes Yo les comenté Que los hashes Es el Número de soluciones Por segundo Que da su máquina Si Estoy ahorita En la página Que se llama Hashrate.com Les va a gustar Esta página Aquí viene Este Un listado De De CPUs GPUs Cuánto daría De hashes Este Por segundo Pero vamos viendo Mil hashes Yo les dije Que les iba a regalar 600 hashes Que es lo que me da Una máquina Por 14 días Ahora Mil hashes Por segundo Son Mil soluciones Por segundo De De Estas Este Bloques matemáticos Que me están mandando De Ethereum Que estoy resolviendo Y por eso me pagan Eso es más o menos Básicamente Eso es la minería De manera explicada Rapidísimo Y sin meterme Tecnicismos Ahora Mil hashes Equivalen a Un kilo hashe Por segundo Y mil kilo hashes Equivalen a Un mega hashe Mil mega hashes A un giga hashe Y nos vamos así Si Mil hashes Aquí Aquí ya está mal Esta parte de aquí Que dice Una milésima Por segundo Ahí se equivoco Más bien es como El traductor Porque lo tengo En traducir español Y cien terahashes Aquí sería Un terahash Por segundo Mil gigahashes Es un terahash Y Mil terahashes Es un petahash Si Ahora Ya les Ya les mostré Ahorita los algoritmos Que se utilizan Para minar Ethereum Para minar Raven Para minar Ethereum clásico Para minar Monero Y cuál es el algoritmo Que se utiliza Para minar Bitcoin El algoritmo Que se utiliza Para minar Bitcoin Es el SHA 2.56 Para minar Bitcoin Ustedes Si lo pueden hacer Con sus máquinas Porque aquí El mineable Les está dando La oportunidad De hacerlo Pero les va a dar Fracciones Pequenisísimas De Bitcoin Si Que quiere decir esto Ustedes cuando Utilicen un mineable Vean El poder de minado Que les está dando Su máquina Y vean aquí Con la pequeña calculadora Que les ofrece Cuanto les estaría dando Y que tan Que tan este Que tanto Les valdría la pena Minar esa moneda Supongamos que yo Nada más tengo Mis 3000 hashes Con mis máquinas Con 5 máquinas Que les había mostrado Y quiero minar Cardano Porque Cardano Pues ahorita Va a pegar más o menos Pues es Random X Entonces yo me voy A mis 3000 hashes Y me estaría dando Un Cardano 35 al mes Pero también me tengo Que fijar en otra cosa Que me va a pagar Este pool de minería Hasta que yo junte 8 Tienen que pasar 8 meses Para que me pague Esos 8 hadas Si En cambio Si yo me voy a Shiba Con el Random X Y le digo Que tengo 3000 hashes Me va a dar 51 mil Shibas Al mes Si Pero me dice Que me va a pagar Hasta que yo junte 250 mil Si Entonces que tiene que pasar Tiene que pasar 5 meses Minando día y noche Para que me pueda pagar Realmente se oye Muchísimo tiempo Se oye muy Este Como mucho gasto Mucho esto Pero Créanme que no O sea el tiempo Se pasa rapidísimo Cuando menos lo piensas Ya tienes Ya tienes Este Ya tienes Todas esas monedas Juntadas Ahora También hemos hablado Sobre las cadenas Donde tienen que sacar Hay personas Que también tienen duda De que Mencionan Oye yo Estoy haciendo Mi Mi Este En mi wallet Que cree de Shiba Una Es por ejemplo No También puede ser Cardano Puede ser USDT O así Escogí Que me Hiciera la wallet Con BSC Si Que es de Binance Change Aunque también puede ser La Ethereum Change O esta otra La KCC Si Ahora Que pasa Si yo hago Mi Mi wallet Con la red de pago ERC20 Que es de Ethereum Me va a pagar Hasta que yo junte 15 millones De Shiba Si yo la hago Mi wallet Con el de Binance O KCC KRS20 Me va a pagar A partir Los 250 mil Shibas Si Entonces Vean ustedes Que es más conveniente No Según a su poder De minado Si ustedes Tienen un poder De minado Similar al mío De 55 megas Con la tarjeta De video Entonces tú dices Al mes Me está dando Dos millones De Shiba Y aquí me dice Que a partir De un millón 500 mil Me va a pagar Entonces Si puedo utilizar La red de Ethereum Pero para que La utilizo Mejor que me esté Depositando de una vez Muy bien Hasta el momento Espero que me vayan Entendiendo Estos tecnicismos Ahora Como Yo ya saqué Mi Mi wallet Este Bajo la red De Binance Chains BIP20 Que también Esta pregunta Me la hicieron Me voy a ir A A una Este A mi cuenta De Shiba Y aquí Dice Ahora La cuenta Como Llego a mi cuenta De Shiba Ustedes tienen Su Número Su El número De su wallet Que hay que Recordar Que hay que Hay que Copiarlo Exactamente Como es No hay que Perder ni un número Porque si Pierdes un número Pones un espacio O algo Todo lo que mines Se va a ir a limbo Nunca te va a depositar A tu wallet Tiene que ser Exactito Muy bien Entonces tengo mi wallet Quiero ver como va mi wallet Me meto aquí Pongo aquí Mi Mi dirección La busco Ok Este sería Mi Mi escritorio De trabajo Y aquí Yo le voy a poner En cambiar Network O cambiar red Y voy a escoger La red Web 20 Y le voy a decir ¿Sabes qué? Úsala ¿Sí? Usa la red Web 20 Y listo Aquí en esta parte De aquí Ahorita no me está Apareciendo activa No sé por qué Es porque este Este minero Lo tengo Totalmente apagado Muy bien Entonces puedo utilizar La red Web 20 O utilizar la red RC 20 O KRS 20 Las puedo utilizar Cualquiera de estas Ahora ¿Qué otra cosa? Con esta Vamos a ir a un minero Que si tengo activo Muy bien Aquí tengo este minero Activo Y estoy minando ETHash O sea Ethereum Pero me está pagando En Shiba Ahora Esta parte de aquí Que dice Autopay O sea Págame cada 12 horas Cada 12 horas Me voy a pagar Cada vez que yo Junte 250 mil Shibas Ahorita tengo 305 mil Shibas Si yo le ponga Autopay Me lo voy a pagar En automático Me voy a dejar en serio Y voy a iniciar otra vez Hay ocasiones En que yo decido Decirle No, no me lo pagues En automático Hasta que me Hasta que yo junte Una cantidad considerable Entonces ya cada vez Que yo junto 600, 700 Inclusive el millón Le pongo ahí En Autopay O págame ahora Y me paga directito A mi A mi cartera ¿Si? Aquí me voy a ir A los pagos Estos son los pagos Que me ha hecho Si se fijan La primera vez Yo lo hice Con la red de Ethereum ¿Si? Y ya después Lo cambié A la red De Binance Chain Les recomiendo Utilizar mejor El Binance Chain El Ethereum En su momento Pues si me pagaba Pero me pagaba Hasta que juntara 600,000 Después hubo un momento En que la Binance Chain Me decía Te pago a partir De los 500,000 Y ahora me está pagando A partir de los 250,000 Pero ya subió La dificultad De minado Esa es otra cosa De las que les quiero hablar Otra persona Me ha preguntado No nada más una Varias personas Me han dicho ¿Sabes qué? Este puse a minar Y me marca Está Dice que está Iniciando 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 Me marca Que tiene Aquí en esta parte De aquí 57 Este Hashes Me digo 57 Megahashes Pero aquí aparecen Cero ¿Qué quiere decir esto? Que no me está dando No me está dando Resultados No me está aceptando Trabajos ¿Sí? Entonces ¿Qué está pasando? Posiblemente La máquina Donde yo estoy minando Es demasiado vieja ¿Sí? Y no produce Los resultados Rápido ¿Qué quiere decir Que no produce Los resultados Rápido? Cuando Tú Este Generas Resultados En una En una pool De minería Tú compites Contra los otros Mineros Porque dice Tu máquina Ya tengo Listo El resultado De tal cálculo ¿Sí? Entonces En ese momento Lo manda A A checar En la blockchain Y si hay otro minero Que lo mande En ese momento Puede rechazar Tu resultado Y te aparece También una persona Me dijo Que le apareció Rejeter Te aparece Rechazado Pero no quiere decir Que esté minando Mal tu máquina Simplemente Del otro Llegó antes que tú Y hay otras veces Que mandas Pero eres tan lento Que ya mandaron 20 personas El resultado Y ni siquiera Te dice Que está rechazado Simplemente te dice No, no hay resultados No, no estás Generando Entonces También Está bien Que un minable Te apoya En el sentido De que puedes Minar con cualquier Computadora Entre comillas Pero no todas Las computadoras Te sirven Yo les recomiendo Que a partir De una i5 Los Razer Modelitos Este No tan viejos Más o menos De unos Dos, tres años Para atrás Todavía son muy O sea Se pueden utilizar Muchísimo Para minar Con monero Que es con el formato Que se llama rig Y este Para esto Otra persona Recuerdo rápido Me preguntó Que si había otro software Aparte de un minable Si hay un video Te recomiendo Ver ese video Donde les enseño A utilizar El XMRig Y el NB Miner También en ese mismo Viene como hacer Muy bien Tu script Para que inicie Porque muchas personas Han tenido problemas Con el script Aquí de hecho Tengo un script De mi Shiba De mi dirección De Shiba Y les recuerdo Que hay que poner La moneda En este caso Shiba Su dirección Sin nada 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 De espacios Ni cortar Ni un número Punto El nombre De su minador Y tal cual Viene Si Como van a saber Cuál es este formato Ya lo dejé En ese video Les voy a dejar Aquí este En la pestaña O en el link Para que ustedes Entren a ver el video Y también hay otro video Que dice Dudas y soluciones Que posiblemente Y también vengan Si Otras personas Me han dicho Tengo que tener Desactivado Forzosamente Mi Mi antivirus Si No hay que tenerte Activado el antivirus Ya que el antivirus Registra El software De un mineable El nbminer El fenixminer El xmrin Los registra Como si fueran Un virus Pero no son Un virus Simple como Abren puertas Abren puertos Este Lo registra De esa manera Bueno Por el momento Creo Creo yo Que ya Este Eh Eh Disuelto Esas dudas Que ustedes tienen Espero que me hayan Entendido Si tienen Alguna otra duda O algo Pues háganmelo saber Si quieren saber Algo más Quieren saber Cómo configurar Cómo tener Su máquina Y todo esto Este También se los puedo Explicar Y recordando Pues que esto es Compufe Es computación fácil Rápido Y efectiva Sin necesidad De tanto rodeo Y gracias A todos Estos Suscriptores Que han llegado Como les recuerdo Muchas personas Ansiosas De aprender Este Un poco más Si quieren entrar A este mundo De cripto El programa Va sobre soporte En la El canal Pero si quieren Soporte Sobre minería Pues vamos adelante Con minería ¿Verdad? Esto es Compufe Los invito A suscribirse Los recuerdo Del sorteo De los 600 hashes Espero que ahora Se entiendan Que es lo que estoy Regalando 600 hashes Por 14 días Que les va a sumar A la minería Que estén haciendo Les recuerdo Para participar En esto Pues estar suscritos En el canal Invitar a un amigo A suscribirse Dale like A este video Y el siguiente lunes Con todas las personas Que hayan comentado En este video Y hayan dado like Y todo Este Les voy a sortear Los 600 hashes Y ya nada más Con que me den Su Su dirección De su wallet Comienzo Pongo mi máquina A minar Exclusivamente Para esa persona Que haya ganado Pues esto es Compufe Espero les haya gustado Suscríbanse Dejen su like Compartan el video Y comentenme Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego